Pues eso, estoy muy contento y que aunque esté aquí, estoy, es como si estuviera con los jugadores a los que quiero mucho y a los que quiero ellos me quieren también y en particular con el entrenador, con Víctor Fernández y con todos los técnicos. Pues el gol que ha metido Aragón, pues mira, pues eso es la final. Bien, muy bien. Ale, ale, venga. José María García, dile por favor que estoy viendo el partido que me llame cuando acabe. ¡Qué barbaridad! Como lo pienso llevar yo, que es, me importan un comido los ingleses, yo no estoy ahora en Londres por razones de seguridad. Y vale, este año pretendo ganar lo que yo llamo la Copa de Europa, que es la Recopa. Y el año que viene, sigo en la Recopa porque el que gana sigue, pero lo que pretendo es ser campeón de la liga de seguridad de bicicletas. ¡Ah! Un beso en la calva, te pregunto, y otro en lena, en la calva, en Don Pueblo. ¿No hablamos sobre el estroyo de la goza? ¿Dormen allí? Sí, 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 a París, a París.